¿Puede el héroe vencer al ¡Es una mierda! ¿Está detrás de mí? ¿Verdad? ¿Ya estás estudiando para el examen? ¿Cómo invocará? Ya duérmense, porque a esta hora sale Ayuwoki. ¡Tengo miedo! Puente sale él. Bata aparece y se lo madrea. Hiciste lo correcto, Bob. Ministro del Interior, no nos dejaremos intimidar por el ¡Me cago en la puta! Cuando ya no le temes al Oye, ¿te faltó ahí? Ya está, solo es el Hijo, este es Michael Jackson. Eso dije, el ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya duérmense, porque a esta hora sale Ayuwoki. Creepypasta, el Ayuwoki, loquendo. Era hora de que Tomás partiera, pero había visto todo. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Ya duérmense, porque a esta hora sale Ayuwoki. Podría ser el fin del Hombre Araña. Él Yo despierto a altas horas de la noche Para este meme no se me ocurrió nada Mira mi anterior video Mamá, ya me voy Te extraño Suscríbete a mi canal Y sígueme en Facebook Suscríbete a mi canal